Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 28 de noviembre del año 2022. Yo soy Blanca Becerril y así comienza este reporte H. En la Ciudad de México, los robos violentos a negocios incrementaron en tres meses. Le tendré, por supuesto, todos los detalles. Y clausuraron el Colegio Williams por irregularidades en protección civil. Le voy a dar la información. Y buscarán que Cableado sea subterráneo en la capital del país. Adiós a todos estos cables que incluso son bastante peligrosos. Oiga, y ya se publicó el decreto que eleva a rango constitucional las becas para niños de educación básica. Por lo que a partir de mañana serán obligatorias en toda la Ciudad de México. Y más adelante no se pierda recorrido, por supuesto exclusivo, que reporte H hizo por el C5 a la Ciudad de México. Donde se atienden las denuncias que llegan a la línea SOS. Dice, mujeres, en unos momentos más le vamos a dar toda esta información. Y recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias. ¿Qué está pasando en su colonia? En sus calles. Si le falta algún tipo de servicio público, tiene algo que comentarnos. Recuerde, somos un buzón de denuncias. Y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 5624104710. O escanea este código QR que lo va a direccionar justamente aquí. A la página de El Heraldo de México. Si usted no lo tiene a la mano, no se me preocupe, que puede hacerlo a través de www.leraldodemexico.com.mx. De paso, pues lo invitamos a que lea las noticias. Que de minuto a minuto estamos subiendo este portal sobre cualquier tema. Economía, negocios, finanzas, políticas, espectáculos, deportes, estilo de vida. Por supuesto, lo mejor. Y las mejores plumas del país. Aquí las tenemos también con las mejores opiniones. Además, recuerde que si no nos puede ver a través del canal 8 de Televisión Abierta o el 161 de Sky HD, lo puede hacer a través de esta pestañita del Heraldo Televisión o la cabina completamente en vivo del Heraldo Radio. Y después de que usted ya está bien informado, yo le invito a que le dé clic aquí en Reporte H, justamente aquí, para que nos deje datos importantes para darle seguimiento a su denuncia ciudadana, como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes, para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H. Y nosotros para eso estamos. Y vamos rápidamente con mi compañero Omar Patiño, quien ya está listo para atender sus denuncias ciudadanas. Omar, este arranque de semana, ¿en qué alcaldía andas? Buenas tardes. Gracias, Blanca. Qué gusto saludarte. Feliz semana para todos los amigos de Reporte H. Hoy estoy al oriente de la ciudad. Es el perímetro de la Alcaldía Iztacalco y es la calle de Vainilla. Fíjate que los vecinos nos reportan severos problemas. Es decir, hay baches y algunos otros servicios urbanos que hacen falta en toda esta zona. Más adelante, los detalles de la denuncia ciudadana de este inicio. Inicio de semana, jornada soleada para el Valle de México. Pues ahí lo tenemos, Omar. Regresamos al ratito contigo. Muchas gracias por este adelanto. Y vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien tiene el reporte vial de cómo arrancamos este lunes. Israel, adelante. Blanca, muchísimas gracias. Estamos ubicados exactamente en la avenida Circunvalación, al cruce con San Pablo. Puedes observar que hay una circulación aceptable. Esto para nuestros amigos que vienen de casa y pretenden utilizar avenida Circunvalación, prácticamente desde Avenida del Trabajo, con dirección hacia Fraiser Bando o más allá, hacia la zona de la calzada La Viga. Algunos asentamientos en San Pablo, con dirección hacia Fraiser Bando e Isasaga. Granada para Penalternativa Blanca. Esta arteria se presenta como una buena opción para nuestros amigos que vienen a zonas como la Merced o, por supuesto, también al mercado de Sonora. Habrá que tomarlo en cuenta y manejar, por supuesto, con mucha precaución. Pues, Blanca Becerril, es la información que yo te tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente. Gracias, Israel Lorenzana. Rezamos un ratito contigo desde las calles de la Ciudad de México. Y con las imágenes de lo que hoy es noticia, vamos rápidamente a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Este reporte H no se vaya, que yo vuelvo con ustedes. ...queces muertos, por favor. Alguien tiene que hacer algo, las autoridades. Este año no te pierdas un solo minuto de tus partidos favoritos con Total Play, con la mejor calidad de imagen y sonido. Disfruta de más de 30 de los mejores encuentros, incluyendo inauguración, la final y todos los Juegos de México como si estuvieras en el estadio. ¡Cámbiate ya y vive la fiesta del fútbol como tú quieras con Total Play! ¡Cámbiate ya y vive la fiesta del fútbol! Hola, vecino. Muy buenos días, vecina. ¿Me permites pasar para tirar mis residuos en tu sala? Solo los dejo en tu sala y salgo. Es rápido. Si no permitimos que alguien tire sus residuos en nuestra casa, ¿por qué nosotros los tiramos en nuestro planeta? Lo que vale no se tira, se recicla. ECOCE. Un nuevo Poder Judicial de la Federación. De las palabras a los resultados. Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso. Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades. Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas. Suprema Corte. El poder de la justicia. Y comenzamos con toda la información porque en los últimos tres meses del año las denuncias de robo a negocio con violencia han aumentado 20% en la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, en lo que va del año se han iniciado 1,844 carpetas de investigación por este delito en los primeros 10 meses de 2022, siendo los periodos de agosto, septiembre y octubre en los que se han intensificado este delito aquí en la capital del país. Y las colonias donde se registra la mayor incidencia de este delito son la Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán en Iztacalco con el 43% de los 120 casos suscitados en toda la alcaldía. Le sigue la colonia Juan Escutia en Iztapalapa y en cuarto lugar la colonia Moctezuma, segunda sección en Venustiano Carranza. Y ahora vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene detalles sobre la conferencia de los resultados de estas acciones operativas. Las más recientes por parte de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. Gerardo, adelante con el reporte. Así es, mi querida Blanca. Excelente tarde y en estos momentos está hablando el jefe de la policía, Omar García Jartuch. Vamos a escucharlo. Es conocido como Raúl N., a.C. el jefe, quien fue detendido por la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el mes de mayo del 2012 y es considerado como uno de los principales generadores de violencia en las alcaldías Contremo y Venustiano Carranza. Dicho sujeto fugía como colaborador de Roberto N., alia secretito en medio de una organización... Es información blanca respecto a una célula criminal detenida o desmantelada hace algunos días. Los detalles, por supuesto, los tendremos más adelante, por lo pronto es el reporte. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, donde el secretario, Omar García Jartuch, está dando información importante sobre otro duro golpe a la delincuencia aquí en la capital del país. En unos momentos, por supuesto, que la vamos a tener toda la información de esto que en estos momentos está anunciando el secretario de Seguridad Ciudadana sobre este importante golpe a una célula delictiva aquí en la Ciudad de México. Y el miércoles 30 de noviembre en Iztapalapa realizarán una mega jornada de vasectomías sin bisturí. Los detalles en nuestro primer resumen con lo más importante de las alcaldías de la capital del país. Si estás buscando trabajo, Álvaro Bergón tiene para ti la Feria del Empleo y el Emprendimiento para las Mujeres. Estará en la explanada de la alcaldía este 29 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Azcapotzalco te recuerda que el programa Martes Vecinal se realiza mañana en la Colonia Clavería. Para atender tus necesidades, acompaña a la alcaldesa Margarita Saldaña a las 11 de la mañana en el Parque de la China. En Benito Juárez crearon una clínica de pádel para que niñas y niños de la Ciudad de México se diviertan, convivan y conozcan este deporte. Este fin de semana se vivió la primera Copa Coyoacán de Fisicoculturismo en el Gimnasio de Coyoacán, en la que mujeres y hombres participaron en varias categorías. El próximo miércoles 30 de noviembre, la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa llevará a cabo una megajornada de vasectomía sin bisturí. Asiste al Centro de Salud T3 Guillermo Román y Carrillo, ubicado en Avenida Zacatlán 146 de la Colonia San Lorenzo Tezonco. Y estas son algunas movilizaciones que se esperan para hoy lunes en la alcaldía de Gustavo Amadero. A las 5 de la tarde habrá una concentración en la calle Miguel Bernart, número 39, Colonia Magdalena de las Salinas. Mientras tanto, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 6 de la tarde se espera otra concentración en la calle Filomeno Mata, número 8, Colonia Centro. Así que tomen sus precauciones porque esto va a generar caos vial. Y este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la multitudinaria Marcha del Pueblo, que reunió a más de un millón de personas de acuerdo al gobierno capitalino. Y esta es la crónica. Más youtuberos y menos chayoteros. Ríos de gente, música, tambores, baile y hasta un gallo desfilaron por paseo de la reforma para marchar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por motivo de su cuarto informe de gobierno. Yo sé muy bien que no es malo para cambiar al instante todo el daño causado y el tremendo desgarriate. El primer mandatario llegó casi a las 9.30 de la mañana para iniciar la movilización. Al lado de los tres aspirantes de Morena a sucederlo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller, Marcelo Ebrard. Fueron casi seis horas de caminata. El presidente estaba encapsulado entre funcionarios de su gabinete personal de seguridad que lo resguarda. Sin embargo, la avalancha de gente se desbordaba para tomarse una foto, saludarlo o simplemente verlo de cerca. Más que nada vengo por convicción, ¿no? Como han dicho mucho en los medios que acarreados, yo no soy acarreada. Venimos en apoyo a nuestro presidente, ya que es un honor estar siendo gobernados y transformados por este hombre. Yo volé el miércoles de Houston, de hecho vuelo el 29 para Houston porque yo tengo mi trabajo allá, pero la realidad es que pues no, venimos de puro corazón. Funcionarios del gabinete y morenistas también defendieron la manifestación. Con alegría, con emoción, con entusiasmo, el presidente está recuperando el país para México y aquí estamos con él, los senadores, estamos aquí con él. Muy bien, creo que hay un estado de ánimo muy festivo, se da cuenta de la alegría de la gente y el apoyo que se da a la puerta de transformación. El sol estaba a plomo, hubo algunos desmayados o a punto de hacerlo como el productor Epic Menio Ibarra, quien iba muy cerca de López Obrador. Casi a medio camino lo ofrecieron al presidente subirse a un vehículo para llevarlo al Zócalo Capitalino. Lo rechazó y continuó su trayecto por reforma, continuó por Avenida Juárez y llegó hasta la calle de Madero. A las tres de la tarde estaba llegando al templete para dar su cuarto informe de gobierno, donde reiteró que está en contra de la reelección y definió a la cuarta transformación como humanismo mexicano. No a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva. No reelección. López Obrador una vez más se comprometió a dar resultados sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Destacó la estrategia de seguridad que ha reducido en 10% los homicidios en el país. Con esa estrategia básica estamos reduciendo la violencia. Ello se complementa con el trabajo en equipo en el gabinete de seguridad. Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del Fuego Federal han bajado en 27.3%. En materia económica afirmó que el subsidio a los energéticos ha evitado una espiral inflacionaria. Agregó que el 85% de los hogares mexicanos recibe por lo menos un apoyo del gobierno. En un discurso de poco más de hora y media, numeró 110 acciones y logros de gobierno. López Obrador afirmó que lo hizo muy feliz ver que la mayoría de los que participaron en la marcha eran jóvenes. Hay relevo generacional, sonrió. Y tras concluir su discurso entonó el himno nacional mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México! Verónica Macías, Heraldo Muriagud. En otra información, el Instituto de Verificación Administrativa suspendió las actividades del Colegio Williams tras realizar dos inspecciones. La alcaldía Magdalena Contreras detalló que en el lugar encontraron inconsistencias en protección civil, por lo que se tomó esta decisión. Ahora el plantel tendrá 10 días para tomar las medidas correspondientes conforme lo establecido en la ley en la materia. Y denuncian que los peces del lago menor de Chapultepec se están muriendo. Un padre de familia que asiste cada semana con sus hijos para alimentar a los peces mostró imágenes impactantes. Y llamó a las autoridades para atender este problema. Vea usted esta denuncia. Quiero que vean lo indignante de ver la cantidad de peces moribundos a punto de morir todos. Y recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias, qué está pasando en su colonia, en sus calles, si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos. Recuerde, somos un buzón de denuncias y nos puede escribir al 5624104710 o escanear este código QR. Por supuesto, también puede ingresar a la página de elheraldodemexico.com.mx. Ahí en la esquinita superior derecha puede ingresar su denuncia ciudadana. Nos deja, recuérdelo, nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. También ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Que nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y vamos justamente a darle voz a sus denuncias porque desde la alcaldía Cuauhtémoc denuncian un bache en la calle Coahuila, entre Manzanillo e Insurgentes, en la colonia Roma. Está muy profundo, dice la denuncia, ya ocasionó incluso varios accidentes y daños en autos, motos y bicicletas. Pedimos el apoyo de las autoridades para que nos ayude a solucionar este problema. Y desde la alcaldía Gustavo Amadero denuncian un auto abandonado en la calle Sierra Madre Oriental, a la altura del número 23 en la colonia Pradera. Lleva más de tres meses estacionado y es un poco de infección. Solicitamos a las autoridades que nos ayuden a atender este reporte. Y vamos rápidamente con mi compañero Omar Patiño hasta la alcaldía de Estacalco, donde reportan una serie de baches importantes. ¿Verdad, Omar? Adelante. Blanca, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estoy exactamente en la calle de Vainilla. Esta es todavía perteneciente a la colonia Granjas de México. Fíjate nada más aquí, esta calle le he recorrido a pie, desde la calle de Chicle, que se encuentra exactamente ahí donde se observa ese trafitambo en la esquina, y hasta por lo menos la incorporación con el circuito interior. Fíjate que aquí los vecinos me han pedido, o mejor dicho, se han dirigido a Reporte H, porque desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, hay estos baches en cada 20 metros, cada 10 metros, se esquivan uno, se meten a otro, y una grieta que hay exactamente aquí en esta zona, que fue un trabajo, producto de un trabajo, pero lo dejaron así. Dicen que estaban esperando a que aplanara para que después pudieran hacer el trabajo correspondiente, pero mira, nada más, detienen su paso los vehículos para evitar que, bueno, pues obviamente se dañe la suspensión, los rines, las llantas, etc. Y bueno, pues obviamente también sabemos de antemano que es un paso de vehículos de carga pesada por la zona industrial que se encuentra en toda esta zona, pero acompáñenme en este recorrido, porque, por ejemplo, ya vimos este bache que se encuentra de mi lado izquierdo, viene la camioneta, imagínate que tiene que esquivar este otro bache que se encuentra exactamente aquí en esta zona, y bueno, pues obviamente aquí los servicios, pues obviamente son nulos hasta este momento, porque nos han pedido también que, bueno, pues obviamente a este árbol le puedan cortar el follaje porque está obstruyendo la luz de la vía pública. La noche, pues obviamente muy oscura aquí en esta zona. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Oiga, usted que anda por aquí, qué difícil es andar en su carrito con la basura por tanto bache, ¿verdad? ¿Se mete a uno, esquiva a uno y se mete a otro? No, es que se mete y ya no lo aguanta a sacar. Ya no lo aguanta a sacar. Ya va lleno. Sí, pues imagínense nada más. Baches desde lejos hasta el circuito interior, oiga, ¿no? Sí. Desde la calle de Chicle. Sí, no, desde la de Añil. Desde Añil está hasta el circuito interior. Todo está lleno de baches. Pues sí, la de Añil, la de Chicle casi no, pero la de Añil. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, oiga? Buen día, que tenga usted un muy buen día, ¿eh? Muy buena semana. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, imagínate, Blanca, que es difícil que este carrito pueda caer en uno de estos baches, ya lleno, y luego para sacarlo, pues es obviamente difícil de poder continuar el recorrido. Y bueno, pues así se encuentra toda esta calle de vainilla en el perímetro de Iztacalco, en la colonia Granjas, México. Fíjate que también veía yo por qué esta camioneta se estaciona un poquito más hacia el arroyo vehicular. Ah, bueno, pues es que ¿sabe qué? Que aquí en este punto alguien vino a dejar este cascajo y lo dejó exactamente frente a este domicilio, marcado con el número 243 bis. Y aquí lo dejó, miren nada más, no están haciendo ningún trabajo, por lo menos que sepan los vecinos, pero alguien vino, dejó este cascajo y ahora también está obstruyendo la entrada y salida de este domicilio. Y bueno, pues obviamente difícil poder caminar, transitar. Mira, por ejemplo, aquí hay otra zanja que se encuentra exactamente, o hay un desnivel, por lo menos aquí en esta calle de vainilla. Ya han colocado hasta una talachera, un negocio exactamente en este punto. Y yo pensaba que podría ser su agosto, sin embargo, me dice que en muchas ocasiones el tema es de la suspensión. Y bueno, pues obviamente él se dedica solamente a cambiar llantas y también a enderezar algunos de los rines que se encuentran exactamente, pues que caen en estas trampas de vehículos aquí en esta zona de la calle de vainilla. Así es que hacemos el atento llamado para la autoridad competente blanca que nos pueda apoyar, que nos pueda ayudar con este reencarpetamiento, con el tema de la luz en la vía pública. Y no solo ellos, sino que también me han comentado que en muchas ocasiones hay basureros clandestinos en cada esquina del perímetro de Iztacalco. Ojalá y nos puedan apoyar a la brevedad con esta situación para que los vecinos, pues obviamente mejoren su entorno blanca. Totalmente, Omar Patiño, pues ahí el llamado a las autoridades. Gracias por darle atención personalizada a esta denuncia ciudadana. Regresamos al reto contigo desde otro punto de la Ciudad de México. Por supuesto que sí, Blanca. Estamos atentos. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Omar. Y un conductor que manejaba a exceso de velocidad atropelló a tres personas en la avenida 608 al cruce con San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero. El sujeto perdió el control y se subió a la banqueta provocando justamente este accidente. Al lugar llegó personal de rescate, quienes trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos. El responsable ya fue puesto a disposición de las autoridades. Y al menos tres repartidores de una empresa de entrega de comida golpearon a un adulto mayor cuando circulaba por la avenida Marina Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los reportes, uno de estos sujetos habría provocado el incidente al meterse en el carril donde viajaba el señor. Tras las agresiones del repartidor, el conductor trató de defenderse con un palo de golf, por lo que los otros dos intervinieron. Vamos a ver este momento. Fue localizada Iris González. Tiene 13 años y se había extraviado en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la alcaldía Coyoacán el 26 de noviembre. La fiscalía ya desactivó la alerta Amber y agradece a la población su ayuda para localizar a la menor. Y regresamos en vivo a la conferencia de prensa con Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, donde explica la detención de una célula criminal aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué es lo que dice. ...ejecuciones en aquella entidad federativa, específicamente en Playa del Carmen y Cancún. Asimismo, a las personas que aceptaban ser reclutadas les pagaban gastos de traslados de la Ciudad de México a Cancún y gastos de hospedaje para permanecer en casas de seguridad en espera de instrucciones, así como pagarles cinco mil pesos a la semana y ocasionalmente una cantidad adicional de dinero por evento delictivo que realizaran. Con el objetivo de desarticular esta célula delictiva, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quienes agradecemos su valiosa colaboración, y al Centro Nacional de Inteligencia, implementamos distintas acciones operativas en días pasados que culminaron en el cumplimiento de nueve órdenes de aprehensión por el delito de asociación delictuosa en contra de los integrantes de esta organización criminal, que fueron detenidos en días recientes, así como los que fueron detenidos anteriormente por la propia Fiscalía. En otra acción, realizada el 25 de noviembre por personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en las inmediaciones de la Supervía Luis Cabrera en la Colonia Langostura, Alcaldía Álvaro Obregón, se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 kilogramos de cocaína. Esta cantidad hubiera representado una ganancia estimada de 11 millones de pesos en el mercado local para la delincuencia. La droga se localizó confeccionada en paquetes y oculta en el compartimiento de un vehículo. Con estas acciones, y en cumplimiento de las instrucciones de la jefa de gobierno, refrendamos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana seguirá trabajando con un compromiso absoluto para construir una ciudad segura y en paz, para que los ciudadanos puedan confiar en la Policía de la Ciudad de México. Continuaremos con nuestro propósito de desactivar a los principales generadores de violencia en la Ciudad de México para avanzar en la reducción de los delitos de alto impacto. Como responsables de la seguridad en la ciudad, sabemos que la paz solo llegará de la mano de la justicia, abatiendo toda la... Ahí parte de la conferencia que está dando justamente en estos momentos el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Carfuch, hoy con estas acciones para desarticular a la delincuencia organizada aquí en la Ciudad de México. En unos momentos más le tendremos más información sobre lo que está anunciando el Secretario de Seguridad Ciudadana. Y vamos a otra información, porque de nueva cuenta en la Ciudad de México buscan que el cableado sea subterráneo. La propuesta presentada en el Congreso Capitalino por el PRI pretende que se quite el cableado excesivo que afecta a varias colonias de la capital del país. Para hacerlo se otorgaría este poder a las alcaldías para que puedan interferir sobre la fibra óptica y generar vínculos necesarios con las empresas de esta ruta. Y vamos con mi compañero Israel Lorenzana hasta la Colonia Centro porque el Metrobús de la Línea 4 modificó su ruta. ¿Cuál es la razón? Israel nos cuenta. Israel, adelante. Blanca, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la estación del Metrobús Merced, este de la Línea 4. Y quiero mostrarte cómo todavía algunas personas están abordando estos autobuses del Metrobús de la Línea 4. ¿Qué va a pasar aquí, Blanca? Bueno, pues a partir de hoy con el propósito de fortalecer la seguridad vial, así como para mejorar los tiempos de traslado de la población que utiliza este sistema de movilidad blanca. Bueno, pues a partir de hoy va a cambiar su ruta. El Metrobús de la Línea 4 lo que quiero decir de la ciudad informó que a través de estos cambios la ruta sur de la Línea 4 va a dejar de prestar el servicio en la estación del Metro Sonora, en la estación del Metro Merced, Circunvalación y las cruces de la ciudad. Para el nuevo recorrido de la Línea 4 las unidades van a circular por vialidades como Fray Servando, Teresa de Mier, Escuela Médico Militar, San Pablo, José María y Zazaga ya venía 20 de noviembre para finalmente incorporarse a su nuevo trayecto y el habitual también, bueno, por República de El Salvador para llegar hasta la estación Buena Vista. Las nuevas estaciones que se van a habilitar, Blanca, van a ser Mercado de Sonora Sur, San Pablo, Pino Suárez Sur y 20 de noviembre por donde estarán pasando las unidades de Metro Merced. Originalmente deberían de cambiarse el día de hoy, pero como tenemos una manifestación sobre 20 de noviembre no les permiten ingresar a las unidades del Metrobús, por ello es que han regresado tan solo a unas horas a seguir cargando pasaje en estas estaciones que ya no van a dar servicio. También quiero mostrarte cómo el personal del Metrobús está dando indicaciones a las personas usuarias de este transporte masivo para que sepan de estos nuevos cambios y además también en las estaciones que se van a deshabilitar, bueno, pues han colocado estos anuncios para que la gente sepa de qué se trata y dónde estarán los nuevos puntos de la ruta de esta línea 4 del Metrobús para que por supuesto no se sorprendan a nuestros amigos esa información importante para nuestros amigos usuarios de este sistema de transporte Metrobús. Pues Blanca cambian las cosas en la línea 4, el día de hoy ya deberían de estar pues cargando las nuevas estaciones pero hay una manifestación por eso están cargando pasaje todavía en estas pero a partir de unas horas todo va a cambiar a Blanca. Pues ahí lo tenemos y muchas gracias Israel Lorenzana por el reporte. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes Israel Lorenzana y recordemos cuáles son los autos que descansan este lunes. Hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas. Aquí lo tenemos 5 y 6, holograma por supuesto 1 y 2. Les recuerdo que el día de mañana no van a circular los autos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8. La restricción recuérdelo comienza a las 5 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche y si usted va a cargar combustible para su auto para arrancar con todo este inicio de semana. Aquí le tengo los precios de la gasolina porque la gasolina regular cuesta en estos momentos 22 pesos con 5 centavos, la premium anda en 24 pesos con 57 centavos, ya está bajando y el diésel cuesta 23 pesos con 62 centavos por litro. Recuerde que estos precios dependen mucho de la estación de servicio donde usted cargue su tanque de gasolina. Ahora vamos con las condiciones del clima para este arranque de semana para este lunes aquí en la Ciudad de México hacia la tarde habrá incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse de descargas eléctricas. La temperatura máxima será de 25 grados centígrados y en el Estado de México también se incrementará la nubosidad y hay probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima ya será de 18 grados centígrados. Y con las condiciones del clima vamos rápidamente a una breve pausa. No se vayan, yo soy Blanca Becerril, esto es Reporte H. Yo regreso con más información. Cualquiera crea productos para la cocina, pero nosotros no somos cualquiera. No pensamos en simples estufas o refrigeradores. Pensamos en espacios que reflejan personalidades. Para lograrlo, necesitamos trabajar junto a los mejores creadores. colaborar con quienes marcan la pauta y crean las verdaderas tendencias con la persona más importante. Contigo, Café Bayou. Conducir de forma imprudente provoca accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de las personas. Manejar un vehículo no es un juego, conlleva una gran responsabilidad. No consumas alcohol, no utilices el celular, no excedas la velocidad permitida. Manos responsables al volante para seguridad vial de todos. Dale seguridad a tu vida. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Y de lo que todo mundo habla en este arranque de semana es sobre Saúl El Canelo Álvarez porque enfureció contra Lionel Messi tras un video donde el actual futbolista de estos partidos que se están llevando a cabo allá en Catar, evidentemente nos referimos al partido entre México y Argentina pateó la playera de la selección mexicana. El boxeador amenazó al argentino por estos hechos pero varios amigos de Messi como Sergio Kun Agüero o el ex Fábregas salieron a la defensa pues explicaron que tras los partidos el vestuario se va al suelo y se lava después. Este fue el momento que causó el enojo del Canelo que dijo que si se encontraba a Lionel Messi Dios lo agarrara a confesar. tierras mexicanas y con prácticas sustentables las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad los cuales son legales cultivados de una plantación de por lo menos 5 años no de un bosque generan ingresos para familias del medio rural no contaminan benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor Apoya la economía local y rural Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Necesarios rectificar Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía Y sí afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas La Ley de Usos Horarios aprobada por el Senado elimina este cambio establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Tienes ganas de conocer a una familia de héroes Encuentra todo sobre tecnología lo último en videojuegos unboxings y recomendaciones todo lo que te apasiona en GIC acompáñanos todos los lunes a las 3.30 de la tarde Y regresamos con más información a este reporte H porque las obras de rehabilitación de la estación Candelaria de la línea 1 del metro van muy avanzadas Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum durante su visita de supervisión Por su parte Guillermo Calderón el director general del metro precisó que en este punto se realiza el cambio de piso y vitrales así como la instalación de elevadores En 2013 el costo del metro subió a 5 pesos lo que significó un duro golpe al bolsillo de los capitalinos pero ¿sabía usted que hay quienes incluso pueden seguir pagando la tarifa anterior que era de 3 pesos? Este es el reporte Desde septiembre de 1969 que se inauguró el primer tramo del metro de la Ciudad de México ha representado uno de los medios de transporte más importante para los capitalinos con sus 12 líneas mueve a más de 2 millones de personas al día y un usuario puede cruzar la ciudad pagando 5 pesos pero para muchos resulta complicado pagar esa cifra así que con el objetivo de apoyar a la población se creó el programa Tarifa Diferenciada con la cual los sectores de la población que más lo necesitan solo pagan 3 pesos los estudiantes son uno de los grupos que pueden gozar de este beneficio para hacerlo deben tramitar una tarjeta personal e intransferible que tiene vigencia de 6 meses con posibilidad de renovación los requisitos para obtenerla son tener de 6 a 23 años estar inscrito en una escuela pública y vivir o estudiar en la Ciudad de México los documentos que deben presentar son acta de nacimiento identificación oficial credencial escolar con fotografía constancia de estudios vigentes cur y comprobante de domicilio con todo listo deben entrar a la página de tarifa diferenciada del gobierno capitalino y llenar un pre-registro ahí les darán una cita para entregarles su tarjeta con ella si realizaran un viaje diario en metro ahorrarían 60 pesos al mes lo que se traduce en 720 pesos al año además este beneficio también aplica para adultos mayores personas con discapacidad y jefas de familia Atenea Sánchez Heraldo Media Group en temas de seguridad un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Flor N y Rogelio N los tíos de Freddy el menor asesinado a golpes en la alcaldía Gustavo Amadero por participar en el homicidio de este pequeño uno de sus primos un joven de 17 años también fue detenido y regresamos hoy con mi compañero Gerardo Galicia para darnos la actualización sobre la conferencia de prensa que pues está realizando en estos momentos la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del secretario Omar García Garfuch Gerardo adelante así es mi vida blanca excelente tarde y fueron datos importantes los brindados hace algunos momentos por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana de entrada el decomiso de unas 50 toneladas de cocaína y esto equivaldría a un golpe al narcotráfico de al menos 11 millones de pesos aproximadamente también un sujeto capturado dedicado a reclutar personas maleantes desde la Ciudad de México hacia la zona de Quintana Roo vamos a escuchar parte de lo mencionado por parte del secretario Omar García Garfuch siempre que pidan ayuda a la policía nosotros estamos trabajando para que la sociedad vea que es una policía operativa y que no evadimos gran parte de las facultades de investigación que obtuvo la Secretaría en marzo del 2020 a partir de marzo de 2020 que tenemos la facultad de investigación de los puntos más importantes es precisamente ese que antes de tener esta facultad si alguien llegaba con un policía pues el policía decía es propiedad privada no es mi trabajo hoy no hoy si alguien denuncia o simplemente pone entera a la policía de que hubo un robo dentro de un comercio la policía inicia una investigación por simple noticia criminal con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y aparte también si se da la flagrancia pues ahí mismo la policía va a actuar finalmente el secretario informó de la detención de una célula delictiva por lo menos nueve sujetos dedicados a la extorsión y cobro de piso de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc Venuciano Carranza y Benito Juárez estos nueve sujetos Miguel Blanca han sido detenidos y ya llevados ante la justicia en el Ministerio Público correspondiente y ya está sacando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lo pronto parte de lo acontecido en esta conferencia de prensa que brindó hace algunos minutos el jefe de la policía de Capitaling Pues ahí lo tenemos Gerardo Galicia muchas gracias por el reporte Hasta luego Buena tarde y vamos a una alerta Pedimos apoyo para localizar a Johan Velásquez Tiene 16 años y se le vio por última vez en la colonia Barrio 18 del Alcaldía Xochimilco el 26 de noviembre Si usted lo reconoce comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales Oiga y en Reporte H visitamos el C5 donde 166 mujeres capacitadas en perspectiva de género atienden en la línea asterisco 765 SOS mujeres Veamos cuáles son los detalles por supuesto esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Ustedes van a poder ver en estos módulos compañeros que están contestando básicamente 911 pero también compañeras que están contestando asterisco 765 que es la línea de atención a emergencias que fue inaugurada hace muy poco Bueno pues se cumplen ya tres años de la alerta de género que se implementó aquí en la Ciudad de México y Reporte H se vino hasta el C5 de la capital del país donde aparte de ser el centro neurálgico de todas las cámaras de videovigilancia que hay en toda la Ciudad de México también está aquí en 911 y algo importante para todas las mujeres el asterisco 765 que es SOS mujeres una línea especializada para atender la violencia contra las mujeres y precisamente estoy con alguien que sabe mucho sobre el tema y es la secretaria de la mujer en la capital del país Ingrid González secretaria gracias por este recorrido y por enseñarnos que es lo que están haciendo para pues detener un poco la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México con mucho gusto muchas gracias por la oportunidad y como tú bien explicas estamos en la sala de atención a emergencias tanto del 911 como del asterisco 765 que fue la línea de atención a emergencias que echamos a andar en junio de este año y que bueno ya ha rendido pues sus primeros frutos yo daba cuenta de alrededor de 1400 agresores detenidos 1350 carpetas de investigación 900 casos detectados de un riesgo crítico un riesgo alto que puede poner en peligro la vida o la integridad física de las mujeres secretaria quiero justamente que me expliques sobre estos datos importantes porque solo tiene 6 meses y ya pues ha ayudado a muchísimas personas a muchísimas mujeres en la Ciudad de México si mira yo creo que lo más importante es que sepan las mujeres que esta llamada que es una llamada de emergencia despliega un protocolo donde participamos muchas instancias del gobierno participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque si es una emergencia nuestras operadoras van a enviar una unidad el despacho de una unidad se van a quedar en la línea hasta que la mujer esté segura llegue la unidad y una vez que llega la unidad esta misma unidad que está operada por policía de la capital puede acompañarlas y llevarlas a una agencia del Ministerio Público para que presenten una denuncia cuéntame de estas lunas que también pues han ayudado muchísimas mujeres porque algo que tú decías hace unos momentitos es que muchas todavía no nos atrevemos a denunciar y otras mujeres pues ya tenemos pues la valentía de hablar al asterisco 765 para decir oye me están violentando he sufrido violencia no solamente física sino también hay violencia sexual económica psicológica entre muchas otras cuéntame estas lunas bueno nuestras lunas son 27 están en las 16 alcaldías y son espacios de atención y prevención a la violencia de género tienen una proximidad territorial hay alcaldías que por su extensión pues a lo mejor no a todas las mujeres les quedan cerca pero están cerca digamos de los centros de esas de esas alcaldías y ahí atendemos a mujeres secretaria aparte de esto que nos estás comentando que otras pues estrategias están implementando en la ciudad de México porque también hay que decirlo hay un pues un claro compromiso de trabajar para evitar la violencia contra las mujeres para evitar los feminicidios y también para darle mejor calidad de vida a todas las personas que viven en la ciudad de México evidentemente hay muchas madres solteras bueno así es y muchas madres que son jefas de familia y que están a cargo pues sobre todo de los trabajos domésticos y de cuidados estamos fortaleciendo mucho también lo que tiene que ver con la prevención de las violencias y la prevención de las violencias parte de una estrategia poderosa tenemos que conocer nuestros derechos las mujeres entonces con la red de mujeres vamos casa por casa en 333 colonias que hemos visto que son las colonias con más altos índices de marginalidad o de vulnerabilidad social y también que tienen altos índices de violencias contra las mujeres secretaria muchísimas gracias por este recorrido por esta nueva línea de atención a las mujeres por toda esta estrategia que nos está contando en estos momentos de cómo ayudar a las mujeres en la ciudad de México y pues a seguir adelante porque todavía falta mucho por hacer sí decirles a las mujeres que gracias a estas compañeras que trabajan incansablemente los 365 días del año las 24 horas en diferentes turnos estamos atendiéndolas estamos en alerta por las mujeres y sobre todo que sientan que en esta ciudad pues estamos trabajando todos los días que no se sientan solas que las vamos a apoyar y las vamos a acompañar pues ahí lo tenemos muchísimas gracias secretaria bueno regresamos bueno pues parte de esta estrategia para proteger a las mujeres que se está implementando aquí en la capital de el país y en otras en otras pues cosas en otra información vamos a darle voz a sus denuncias porque desde el municipio de Naucalpan en el estado de México denuncian una coladera con baches en la vialidad de la barranca exactamente en su incorporación a la vía magna en la colonia bosques de las palmas solicitamos a las autoridades que nos ayuden a atender este reporte y desde la alcaldía Álvaro Obregón denuncian una fuga de agua en la calle primas colonia pedregal de las águilas el problema ya tiene varios días así que pedimos el apoyo de las autoridades para darle solución a esta fuga de agua y vamos de regreso con mi compañero Omar Patiño a las calles de la ciudad de México donde sigue atendiendo sus denuncias ciudadanas Omar cuéntanos donde andas gracias Blanca de una cuenta muy buenas tardes estoy exactamente en la zona del circuito interior esto en su tramo río Churubusco para quien viene de las inmediaciones del viaducto y con rumbo hacia el eje 5 sur o bien hacia la zona de Canal de Apatla con mucha precaución para quien camine exactamente en esta zona Blanca fíjate que aquí frente al número 3 al parecer es como una unidad habitacional fíjate que peligroso es que siga este tema de coladeras boquedades exactamente sobre la banqueta aquí los vecinos se han organizado y que han hecho colocar estas llantas para evitar que alguien pueda caer exactamente aquí en este punto hay que recordar que desafortunadamente se vivió hace un par de semanas un trágico accidente donde perdieron la vida dos jovencitas muy cerca exactamente de esta zona hacia la zona que corresponde hacia el Palacio de los Deportes aquí bueno pues alcanzo a observar pocas luminarias los vecinos han comentado que sí efectivamente hay poca luz por ello es que colocaron estas pues a estas llantas para evitar que alguien pueda caer o pueda ser víctima exactamente de esta zona señor como está buenas tardes perdónen que lo moleste oiga como ve esta situación de estos hoyos de estas coladeras abiertas está mal está mal ¿verdad? sí se cae peligrosísimo una trampa mortal ¿no? para los vecinos para todo el mundo exactamente muchas gracias señor que esté muy bien bueno pues efectivamente Blanca pues así está esta situación aquí algunos de los que se encuentran exactamente por esta zona han optado por supuesto por el tema de tratar de taparlas echar tierra para que de esta manera pues eviten un accidente pero mira por ejemplo aquí hay este fierro que se encuentra prácticamente enterrado ¿te imaginas si un pequeño que pasa de las escuelas exactamente en esta zona pudiese caer? mira está saliendo una vecina voy a tratar de platicar señora qué gusto saludarle oiga qué tiempo tiene abierto aquí esta zona y que han colocado estas llantas para evitar no esta la he dicho quién sabe quién pero aquí van dos veces que siempre mis árboles y me las han robado ah se los han robado no son coladeras ah mire son para árboles son dos veces que yo he sembrado los árboles y todos se los han robado se roban los árboles es increíble y se la llevan con todo y tierra sí con todo qué barbaridad es que es muy peligroso que alguien pudiese caer amanecieron no hasta eso pudiese aquí no se ha caído nadie ok nada y está limpio porque yo sé la que barro pero si no estuvieran las llantas si fuese peligroso para alguien tiene apenas desde que se cayeron las niñas que pusieron esto en la noche y esto lo pusieron ahí donde hay un hoyo donde está la cola sí ahí lo pusieron y aquí amaneció qué barbaridad hombre vamos a tratar de lograr esta situación esto es un peligro para ellos que vienen conduciendo y ahí lo pusieron sí en ese hoyo no faltó quién y lo puso aquí no se preocupe señora ya llegó reporte H y ahorita lo va a arreglar eso de este y no se las quieren llevar los de la basura lo vamos a arreglar yo no he quitado eso porque hasta febrero compro mis árboles otra vez ah muy bien muy bien para que en primavera vuelvan a agarrar ahorita si los compro no se van a dar no se van a dar ya llegó reporte H y lo vamos a solucionar pero es eso no son coladeras son le agradezco de mis macetas que dos veces que se han robado mis arbolitos de este tamaño y mi hijo dijo mamá Tercea ya no yo soy la que estoy contando ahora para comprarlo bueno vamos a ver que se puede hacer ya no quieren comprarlos este o sea los árboles todos los ponen ponen de esos arbolitos sí y no se dan muy bien lo vamos a solucionar gracias buena tarde bueno Blanca ya escuchamos de viva voz esta situación y ahí está el hoyo que también bueno pues han colocado otra llanta pero alguien la quitó en donde bueno pues obviamente caen los vehículos golpean las transmisiones y no solo ellos sino también en la suspensión de sus vehículos así las cosas no son coladeras pero son peligrosas y obviamente vamos a esperar hasta febrero que la señora bueno vuelva a colocar estos arbolitos para que en primavera se vuelvan a dar blanca pues ahí lo tenemos Omar Patiño gracias por darle atención a esta denuncia estamos atentos muy buena tarde buena tarde Omar Patiño desde las calles de la ciudad de México atendiendo sus denuncias ciudadanas y como parte del proyecto Renace Pencil en Miguel Hidalgo realizan una inversión de más de 45 millones de pesos para esa colonia pero vamos a ver qué más pasa en otras alcaldías de la capital del país en nuestro segundo resumen del día en Magdalena Contreras el alcalde Luis Gerardo Quijano realizó la premiación de las Corolimpiadas dos mil veintidós la competencia se realizó este fin de semana en el Deportivo primero de mayo y tuvo la finalidad de motivar a los futuros talentos deportivos en dicha disciplina como parte del proyecto Renace Pencil en Miguel Hidalgo realizan una inversión de más de 45 millones de pesos para esa colonia el fin es dar mejores servicios públicos a los vecinos para tener un deportivo más digno calles más bonitas y plazas más iluminadas este fin de semana Milpalta estuvo lleno de tradición y cultura esto gracias al festival Vive Milpalta 2022 en San Pedro Atocpan para apoyar al sector femenino en Tlahuac realizaron el bazar de mujeres Tlahuita la Bella de manera frecuente este evento se realiza en la alcaldía donde podrás encontrar una gran variedad de productos artesanías cuidado personal y más Tlalpan te invita a cortar tu arbolito para esta navidad en sus 7 pajares abiertos al público la alcaldía es la principal productora de pinos navideños con 3 especies el vikingo bollamel y el tuclas este fin de semana con el fin de salvar vidas y evitar conductas de riesgo en Venustiano Carranza realizaron un operativo enfocado a motociclistas en Fraiser Bando y Fernando Iglesias por no portar casco y falta de documentación 33 motociclistas fueron infraccionados y 16 de estos vehículos se llevaron al corralón con la finalidad de mejorar la imagen urbana tránsito peatonal y vial así como reforzar la seguridad se rehabilitó la avenida Nuevo León en el corazón del centro histórico de Xochimilco y vamos a otros detalles de otro tipo de información porque luego del resultado 2-0 de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar 2022 algunos habitantes de la Ciudad de México se mostraron desilusionados y con pocas expectativas vamos con la crónica de lo que se vivió en el FanFest de la capital del país rostros de tristeza y decepción se vieron en el FanFestival luego de la derrota de la selección mexicana frente al equipo argentino desde muy temprano cientos de mexicanos se dieron cita en el Monumento a la Revolución donde se colocó una pantalla gigante para ver el encuentro entre las elecciones de México y Argentina Las emociones en el primer tiempo dejaron a los aficionados con la ilusión de que el equipo mexicano pudiera lograr el triunfo en el segundo tiempo las emociones cambiaron tras el primer gol de Messi llegaron los rostros de desconcierto el segundo gol dejó en silencio a los miles de aficionados que presenciaron el partido lamentable hermano que más se nos acaba la esperanza esperamos reponernos en el siguiente partido pero venimos con toda la ilusión los traíamos ya el argentino era nuestro se nos acabó por tantito hermano estuvimos cerquita pero nunca tuvo que tocar la pelota ese monstruo que es Messi será el próximo miércoles cuando la selección mexicana defina su camino contra la selección de Arabia Saudita se espera que miles de aficionados acudan una vez más al monumento a la revolución para apoyar al seleccionado mexicano informó para el Heraldo Televisión Mario Miranda oiga pero la tristeza no fue el único sentimiento que vivieron los aficionados tras perder contra Argentina como este paisano que no contuvo la rabia y rompió su pantalla vean nada más la imagen bueno pues así se vive la emoción del fútbol bueno y en otras noticias en noticias tristes tras la muerte del primer actor Héctor Bonilla el gobierno de la Ciudad de México le rendirá un homenaje póstumo Héctor Bonilla participó en más de 100 obras de teatro entre las que destacan El diluvio que viene y El vestidor en cine su trabajo más destacado fue Rojo Amanecer aunque también incursionó en el doblaje además protagonizó el documental de Discovery Channel de Porfirio Díaz 100 años sin patria la cita para su homenaje póstumo es hoy a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes Bueno y antes de despedirnos recuerde que aquí en Report H nos puede enviar sus denuncias que está pasando en su colonia en sus calles si le falta algún tipo de servicio público tiene algo que comentarnos recuerde somos Houston de denuncias y nos puede escribir justamente al teléfono 56 24 10 47 10 o escanear este código QR o por supuesto ingresar a la página de El Heraldo de México ahí en la esquinita superior derecha ingrese su denuncia ciudadana para que nos deje datos importantes para darle seguimiento como su nombre correo alcaldía teléfono y su denuncia recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento nosotros las estamos revisando se las estamos enviando a las autoridades competentes a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema recuerde es momento de alzar la voz es momento de este reporte H y nosotros para eso estamos oiga ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana yo soy Blanca Becerril yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 aquí en reporte H que tenga un muy buen inicio de semana pero sobre todo un gran lunes cuídese mucho nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.